Encontramos de que en El Alto las autoridades y los comerciantes saludan la promulgación de la ley 1549. Autoridades de la ciudad de El Alto y comercializadores de pollo aplauden la promulgación de la ley 1549 que regulariza las elecciones judiciales. Y también felicitarle al presidente Luis Arce Catacora de que ha promulgado inmediatamente y con la presencia de todas las autoridades y las organizaciones sociales quienes han presenciado en esta promulgación, bueno pues ahora viene la selección, la presentación que va a ser en la Cámara de Diputados que hombres y mujeres idóneos, bolivianos, salteños y también de todo el país sin discriminación alguna puedan participar en esta selección para el TCP para que puedan ser representantes judiciales en nuestro país. Bueno pues ya viene eso y se pueda y pueda ser yo más que todo decirles que se presenten sin discriminación alguna y todos. Entonces con eso quiero decir que hasta el día de hoy estamos logrando estabilizar el precio en 15, 70, 16 bolivianos y así paulatinamente vamos a ir bajando los siguientes días hasta llegar a un precio sazonable, queremos decir de unos 14, 14, 100. Asimismo las autoridades resaltaron que se debe sancionar a todos los promotores de los bloqueos que causaron un daño económico irreparable. Han sufrido en esta ocasión y yo creo que con algunos responsables también tiene que haber, incluso hemos tenido pérdidas de vidas y tiene que haber posteriormente una sanción para aquellos que, y es enorme, es enorme de que está garantizado según nuestra Constitución Política del Estado el derecho a la protesta, pero pacífica. ¡Gracias!